¡Suscríbete al canal! Acá me dicen dos frecitas. Y viceversa. No entendías por qué. No, claro. Porque cuando dice Todos Somos Stars, año 78-79, Mercedes siendo estudiante del Conservatorio de Arte Dramático, fue vestuarista del espectáculo y obviamente cualquier vestuarista tendría que terminar secando la... O sea, ustedes no bailan acá, pero eso era un musical que hicimos con Ernesto Larrece, autora Alejandro Vanelli y bueno, Mercedes trabajó de vestuarista. Y entonces estaba en ese rol.